La Navidad se apaga, pero sin tiempo para el descanso. Las grandes áreas comerciales se preparan para la siguiente gran campaña, las rebajas. Las cámaras de V Televisión se cuelan en uno de esos establecimientos. Todo el mundo ha recorrido sus pasillos en su efervescencia diaria, pero ¿qué pasa aquí dentro en la Noche de Reyes? ¿Cómo se transforma este gigante de las compras para colgar sus cartones de descuento? Todo el centro se transforma, se retoca, se mueve, se quita, se pone... O sea, por decírtelo, desde la séptima planta de deportes hasta el supermercado, casi todo se transforma. Adiós a los adornos navideños, al dorado y a los regalos. La plantilla habitual se queda corta y los responsables del centro tiran de refuerzos. Cajas de cartón, escaleras, palés, plumeros... El cambio más sorprendente se vive en la planta de juguetes que dejan de ser los protagonistas para ceder el estrellato a la ropa y los complementos. Toda la plantilla, por supuesto, más algún refuerzo que tenemos y horas hasta que acabemos todos. Si son las dos, las dos, las tres o las cuatro, cuando acabemos. En primer lugar, colocar la mercancía que tienen, luego la mercancía que lleva unos descuentos, tienen que agrupar las protecciones o por descuentos, lógicamente remarcarlas todas. Mañana a las 10 todo estará listo para acoger el aluvión de compradores. Se calcula que en estas rebajas cada gallego se gastará un promedio de 84 euros, seis más que el año pasado y cuatro menos que la media española. Tenemos mucha fe en las rebajas, es una época del año en la que se hacen unas cifras importantes y lo que esperamos es que sean los resultados satisfactorios como han sido hasta ahora con la época de Navidad. Las fiestas pierden su luz, pero nosotros podemos seguir brillando. ¡Gracias!